¡Mexicanos! ¡Excelente día! Yo les he dicho que con el tiempo no todo van a ser malas noticias. Hay días como hoy en donde entendemos que nada más y nada menos que el karma le ha llegado al PRI. ¿Recuerdan quién fue el que más golpeteó a Andrés Manuel López Obrador? Que dijo que era un peligro para México, que estaba aliado con los rusos, que iba a dejarnos como Venezuela, que ni siquiera le decía Andrés Manuel o López Obrador, era el famoso López, 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 Clavillazo, Ochoa Reza. Le dan una patada por yo saben dónde y le quitan la presidencia nacional del PRI. Lo mandan a volar porque simplemente no hizo su trabajo. Cada vez que criticaba a Andrés Manuel López Obrador, ¡pum!, subían las encuestas. Lo señaló con los rusos. Andrés Manuel, Andrés Manuel López, cuando fue a Veracruz, nada más y nada menos saliendo de... había ido a un miti político. Y dice Andrés Manuel, no, pues ando aquí esperando en el malecón a que salga el submarino ruso y me dé el oro de Moscú. Todo eso empezó a llamar la atención de los jóvenes y Andrés Manuel fue simpatizando con un grupo nuevo, mayoritario, que son aquellos que van a votar por primera vez. Inclusive gente que tiene más de... recuerden que hace seis años, pues imagínate que tenías 17, no saliste a votar. Así que se acumulan los jóvenes de ahora que cumplen 18, los que en su momento tuvieron la edad, les faltaba un año para votar y tuvieron que esperarse cinco años para que se dé este momento. Y es cuando Andrés Manuel, con ayuda de los memes, youtubers, bla, 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 se va haciendo ¡pum!, sumamente popular. Pero ¿quién inició toda la campaña de miedo e inclusive estuvo con JJ Rendón? Ochoa Reza. Siendo él el presidente nacional del PRI, es quien movía las cabezas en los estados, presidencias municipales, a los diputados federales, a los senadores. Ochoa Reza, hagan de cuenta que era el que manejaba el dinosaurio. ¡Pum!, ¡pum!, el dinosaurio. Y cuando les daba instrucciones, él siendo el presidente de dicho partido, tenía que hacerle caso. Todas sus estrategias se fueron para abajo. Y hoy, ¿qué? Nada más. Que el candidato del PRI, José Antonio Meade, no levanta, está desaparecido, los medios lo ignoran, el pueblo de México como, ¿y ese tipo quién es? Decide el PRI, ¿saben? Cometimos un error no solo con el candidato, esto va más allá. Cometimos un error con quien representaba al PRI, con quien tenía la batuta, con quien decía que iba a levantarnos. Ochoa Reza. Cada vez que hablaba Ochoa Reza, cualquier personaje de Moreno del PAN le cuestionaba, ¡óyeme! ¿No tú tienes 200 taxis en Nuevo León? ¿No tienes una casa en Michoacán de 15 millones? Si de todos modos el que representa al partido revolucionario institucional tiene una cola tan gigantesca como sus patrones, ¿de qué manera iba a levantar al PRI? Yo les digo a los PRIistas que no se ensañen con Ochoa Reza. No es culpa de él, es culpa de todos ustedes. Javier Duarte, César Duarte, Borges, Peña Nieto, Sorio Ochoa, Luis Videgaray, Alfredo del Mazo, Herubiel Ávila, Gamboa Patrón, Romero de Champs y podríamos decir una larga lista de corruptazos. Esto vino a afectar al PRI de manera general. Que ahora quieren despedir a todos, que quieren mandar a volar Ochoa Reza y que creen que con uno nuevo la gente va a decir ¡Ah, ya cambió el PRI! Quitaron al corrupto. ¡No, ya cambió! Decían que las manchas de Luis Videgaray y de Osorio Chong no le llegarían a un desconocido, a un candidato ciudadano como Mitt. Y pues no es que esté manchado él, pero eso es por el vitiligio. Pero las manchas de la corrupción de este partido son tan grandes que sí les afectaron a todos por igual. Aquí en Campeche, el candidato a la presidencia municipal del PRI va con un séquito de personas y le llaman avanzada. Pasan primero, van invitando de casa en casa que va a pasar el candidato y cuando hay colonias en donde no quieren recibir a los PRIistas y sabe que lo van a mandar a volar o lo van a sacar a pedradas, simplemente su avanzada le dice ¡No, candidato no tiene que pasar por aquí! Le hablan por celular o radio y el candidato no pasa porque los han increpado a nivel nacional. Dense cuenta, ni siquiera a los panistas, fíjense que a los panistas como que la gente los ignora. ¡Ah, sí, está bien tu plática, cuídate mucho! ¡Ahí nos vemos! Pero cuando va un PRIista la gente, ¡ay, hijo de su fregada! Vamos a decirle sus verdades. Es lo que pasó. No es que Ochoa Reza haya causado el enojo social. Empezó desde Peña Nieto la investigación de Carmen Aristegui y la Casa Blanca, la sacan de MBC Noticias, se ve allí como coartan la libertad de expresión, Aristegui se va a CNN en español y de allí empieza la gente en redes sociales a perder el miedo, a denunciar a Javier Duarte, a denunciar a los exgobernadores, a los partícipes de este saqueo monumental en el pueblo de México. En fin, no es culpa de un solo hombre. No es algo que haya sucedido solo en la campaña. El desprecio del PRI tuvo que ver con un sexenio fallido de Enrique Peña Nieto, con una continuidad de lo que ya habían hecho en 90 años. No hubo un nuevo PRI, como dijo Peña, que dijo también Enrique Peña Nieto que este nuevo PRI iba encabezado por César Duarte, al que ya le dieron amnistía por Javier Duarte, etc. No es culpa únicamente de Ochoa Reza, no lo defiendo. Estoy diciendo que si el PRI cree que quitando a los candidatos principales que era Osorio Chong o Luis Videgaray y poniendo a José Antonio Meade y hoy por hoy quitando al que es el representante, al presidente nacional del PRI, poniendo a otro, la gente va a decir, ¡Ah! Ya son otros. No, hombre, vamos a votar por ellos. Están locos. El PRI es, creo que el partido no solo más corrupto, sino más desgastado. El PRI ha llegado a un punto en el cual yo siento que tienen que retirarse, tienen que buscar reordenarse, o por lo menos los PRIistas jóvenes, que son los que coigan pendones, los que recorren las calles, entender que tienen que quitar a todos los dinosaurios, pero no se puede. La gente que está en el PRI no lo quiere soltar, es como un hueso adictivo, como si fuese coca o alguna cosa así. El hueso del poder. El hueso que ha hecho que Romero de Champs, el huachiculero mayor, siga perpetuando su poder y el de sus hijos. El PRI, aunque saquen a, es más, aunque sacaran a José Antonio Midi y metieran a alguien nuevo, sería la misma historia, la misma cantaleta. No hay nada que el PRI pueda hacer para que gane las elecciones. El nuevo tipo que está ahorita, el que va a prescindir el cargo de presidente nacional del PRI, el que va a estar ahí, viéndole a los ojos, como dijo él, a la militancia, voy a ir a la colonia, al barrio, al centro comunitario, a donde se reúnen los PRIistas. Pues vete a la cárcel, brother, porque la verdad ya no creo, no creo que los encuentres en la calle, la gente los apedrea o los manda a volar. Dice que tiene todo para levantar a José Antonio Midi y hacer que gane la elección. Número uno, todos saben, y yo lo tengo que aceptar, que esta elección es de dos. Es de López Obrador y Ricardo Canalla. De Ricardo Gandalla. De Ricardito el mentiroso, el lavador de dinero, bla, bla, bla. El PRI no tiene nada que hacer. No hay nada que pueda hacer José Antonio Midi en dos meses que no lo hizo en diciembre cuando lo destapan, enero, febrero, marzo, abril, ya estamos a mayo. Si en todo ese tiempo no levantó, ahorita menos. Ni con una caja de Viagra y que le aumentes la rosa de Guadalupe. Ni con grúa lo levantas. Es imprescindible que entiendan esto, PRIistas. Va a repercutir en sus diputaciones locales, federales, presidencias municipales, gobernaturas. Están perdiendo el hueso. Eso es lo que los trae locos. El hueso. Están como locos. No, nosotros íbamos a perpetuar el gobierno de Peña Nieto. Íbamos a ser continuistas. Íbamos a seguir llenándonos del petróleo que le regalamos a los gringos y adquiriendo gasolina a Trump. No, ahora van a ser refinerías con Andrés Manuel. Se van a dar cuenta que si había mucho dinero en México y nos los estábamos desviando. Pues lamentablemente para ellos, para nosotros no. Para nosotros los ciudadanos mejor. Pero Ochoa Reza, clavillazo, es parte esencial de la sangre PRIista. O sea, no digo que sea imprescindible o que sea un lugar privilegiado el que deba detener. No, digo que todos son iguales. Ochoa Reza, Herubiel Ávila, Alfredo del Mazo, todos son iguales. Es la misma calaña. Estos creen que si quitan a uno la gente va a creer en ellos, la verdad. Ternuritas, ternuritas, que inocentes me parecen hoy. Como diría Andrés Manuel. También les debo decir una cosa. López Obrador en las últimas encuestas del Reforma y de cualquier otra, no solo del Reforma, se sigue manteniendo a la cabeza por una diferencia muy amplia. Hablamos de 45% y maquillado 40% de la preferencia electoral. Después sigue Ricardo Anaya que de 23 pasó a 26. Le quitaron a Margarita Zaval unos puntitos, se lo dieron a Anaya. Pero señores, la diferencia abismal de Andrés Manuel son 10 millones de votos. ¿Saben que son 10 millones de votos? No puede haber un sindicato que apoya al PRI en estos momentos que le ofrezca 10 millones de votos. Es una tontería, es una locura. ¡Una locura! Y Ricardo Anaya al darse cuenta de esto les dice a los del PRI ¡Están acabados, brother! ¡Ya no pueden! Vamos a hacer una cosa, el voto útil. Y allí nos dimos cuenta que el PRIAN tiene nombre, apellido y rostro. Se llama Ricardo Anaya. Quien hoy le coquetea a uno, le coquetea a otro y como dice el dicho, quien sirve a dos amos, a uno deja mal. La militancia panista está molesta, la militancia del PRD y de Movimiento Ciudadano. Óyeme, el pastel ya lo dividiste, ya no podemos dar más pastel porque nos va a tocar menos. Es allí donde la gente que está decepcionada del PAN y de Ricardo Anaya, ¿con quién creen que se va? No con MIT. ¿Saben que es un voto inútil? ¿Saben con quién se van? Con Andrés Manuel López Obrador. ¡Con Andrés Manuel López Obrador! ¿Qué les parece? Cada vez que ellos quieren dividir y se andan peleando, el único que benefician es a AMLO. Señores, el día 20, el día 20 de este mes de mayo vamos a estar en Tijuana, va a estar el Nopal Times, el Juca, Rafita, campechaneando, campechaneando 2.0 y tenemos una sorpresa por allí más. Señores, vayan a Tijuana, vamos a apoyar el debate, el segundo debate Andrés Manuel, vamos a dar allá un tipo de, va a ser como un meeting entre ciudadanos, les invito a que vayan, si pueden hacerles el favor de ir, vamos a estar cerca de donde va a ser el debate, más detalles en estos días, van a haber más de 300 camisas con el logotipo de todos, del Rafita, del Juca, del Nopal, de campechaneando, van a ser exclusivas, únicas, ahí vamos a estar allá con ustedes para tomarnos fotos, las camisas se están regalando, todos ustedes pueden hacer lo que gusten con nosotros en el aspecto político y profesional, nos pueden abrazar, tomarse fotos, lo que guste, mandar algún saludo en video, porque nosotros hemos crecido gracias a ustedes, y hoy llegamos al medio millón de suscriptores en campechaneando, en año, siete meses aproximadamente, les quiero agradecer de todo corazón, ustedes han sido los que han contribuido a este crecimiento exponencial, hemos estado en favor de López Obrador, yo soy militante, yo soy López Obradorista, yo no soy neutral, para los que se molesten, del PRI o del PAN, miren, yo no soy neutral, yo sí apoyo a Andrés Manuel, lo he dicho desde un inicio, abiertamente, y bueno, esto que estamos haciendo hoy en día, los ciudadanos, porque dice el PRI, es que la gente que está en Facebook y YouTube no vota, ah, o sea que Andrés Manuel tiene solo éxito en redes sociales, no, cuando empezaron los mítines y tiene un lleno total a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo y hasta terceros pisos, la gente viendo a Andrés Manuel, es entonces que nos damos cuenta y se dan cuenta a ellos de que es un fenómeno, un fenómeno imparable, en las redes sociales, en las calles y por doquier, es más, hay más gente apoyando a Andrés Manuel, pero le tiene miedo al sistema, entonces no quiere dar me gusta o compartir los videos de Andrés Manuel y no quiere asistir a los mítines porque tienen miedo, trabajan para algún gobierno priista o panista o su entidad federativa está gobernada por alguien de ese partido, entonces guardan silencio pero a la hora de la votación, en silencio Andrés Manuel, ¡pum! Esa gente también, mis felicitaciones, se van a dar cuenta de que cuando gane AMLO las cosas van a cambiar, primeramente congelar el precio de los combustibles, mientras en el Senado, por lo tanto les pido que también vote por los diputados federales y senadores de Morena, López Obrador empiece la construcción de las refinerías. Señores, no solo vamos a tener gasolina mucho más barata, sería bueno empezar a exportarla también, ¿por qué no? Dale me gusta a este video si te gustó y para que más gente lo vea, yo soy Capechaneando y te invito a ver mis otros videos.